El país registró este domingo 25 de octubre 861 casos nuevos por COVID-19 y 511 este lunes 26 de octubre, para un total de 104.460 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el domingo, 109 son por nexo epidemiológico y 752 por laboratorio. En el caso del lunes, 91 son por nexo epidemiológico y 420 por laboratorio. En total, 50.327 mujeres y 54.133 hombres, de los cuales 87.700 son costarricenses y 16.760 extranjeros. Por edad, 88.565 son adultos, 7.164 adultos mayores y 8.639 menores de edad. 92 se encuentran en investigación. Se contabilizan 63.709 personas recuperadas, de las cuales 30.643 son mujeres y 33.066 son hombres. Por edad, 54.667 son adultos, 3.614 adultos mayores, 5.355 menores de edad y 73 se encuentran en investigación. 512 personas se encuentran en estado de hospitalización, 206 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 93 años. El domingo se reportaron 16 lamentables fallecimientos y este lunes se reportan 14, llegando a un total de 1.312 decesos relacionados con el virus. 499 mujeres y 813 hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad, son 438 adultos, 872 adultos mayores y 2 menores de edad.